Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Gracias! Rafael Díaz, Rolando Robles, Samuel Sánchez, Comentarista del Año. ¡Los nominados! Eso sí tienen la boca fuerte todos. Son gente que dicen la verdad frontalmente. Ellos tienen los pantalones bien apretados, unas buenas correas. Así es. Vamos a ver quién es el ganador en la categoría Comentarista de Noticias del Año. Y corresponde a... Pedro Aguiar de La Verdad Hablada. El fuerte aplauso para Pedro. Por favor, ¿dónde está Pedro? Buenas tardes, New York. Buenas tardes, New Jersey. ¿Cómo está con Érico? Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La Verdad Hablada por el día 14 de óptimo. Canal América. La revolución de la televisión. Atención, Brooklyn, Queen, Bronx, Manhattan, Junker, New Rochelle, Wachete Counting, Long Island, Staten Island, Bayonne, Jersey City, Union City, Pasey, Newark, Patterson, Persamboy, Trenton, Altamá, Woreberry, Forlí. ¡Oh, fresco, mi Dios mío! Conérico, New York y New Jersey. Triestatal, 10-14 de... Recojan, bájenlo gay. Saludos, saludos, República Dominicana, que nos están viendo por TVO. La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. No acostumbro a esto, pero quiero dar la gracia a TVO. Este programa lo retransmiten hasta tres veces por el canal 58 de Artis y 68 de Claro. Le están dando al público, el público pidiendo desayuno, comida y cena de la verdad hablada en la República Dominicana por TVO. A toda esa gente buena de TVO que sigue en este programa y me dicen que, me comuniqué con ellos, que la gente, y ellos están para con gente que piden, que quieren ver la verdad hablada, desayuno, comida y cena. Gracias, papá Dios. Saludos, saludos, saludos a mi gente que me están viendo por el 1.15 de Telecable Wynn en San Francisco de Macorís por el 3.07 de Telenol. No hay para nadie en República Dominicana. Norte, sur, este y oeste con la verdad hablada. Saludos, saludos al mundo, sí, sí, al mundo, a ti te estoy diciendo, al mundo, él sabe quién es, al mundo. Que nos están escuchando por The Frente Radio.com, la poderosa de la radio de New York. La voz de Dios, por ende, la voz del pueblo. Primeramente, pedirle a papá Dios que nos dé mucha, mucha fuerza espiritual, mucha salud, pero sobre todo, mucha humildad. Pasamos inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están, en La Vega, Don Ernesto, Don Jesús y en la capital del mundo, New York, Don Joles Rodríguez, el equipo, Cornelio Olivo, el que más sabe de deporte, el sultán Gabriel Balcácez y Alesa Castillo con los titulares. Hoy no está contenta, porque hoy es lunes. Tiene que esperar hasta el viernes para volver a cobrar. Adelante, Alesa. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. En Nueva York, conmemora 22 aniversario de los atentados, 11 de septiembre. Haitianos colocan hormigón para conectar, canal con el río Masacre. República Dominicana amenaza con cierre total, de la frontera por conflicto río Masacre. Haitiano amenaza a República Dominicana, y asegura construcción de canal continuará. Rancis Trujillo acaba con Luis Abinader y Alianza Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. B. Medida de la Junta Central Electoral, violatoria de la Constitución y antidemocrática. B. Hipólito B. Alianza del Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicana y Fuerza del Pueblo, es una muestra de debilidad. B. Abinader dice hay honestidad y transparencia, con gobierno del Partido Revolucionario Moderno. B. Abel y la Fuerza del Pueblo reaccionan, a comentario Luis Abinader sobre Boch y Peña. B. Revoluciones plenas de miseria, y totalitarismo. B. Advierten de oleaje peligroso, en Costa Atlántica, República Dominicana y Aguaceros. B. En Bravaro, suman nueve los muertos en choque, dos autobuses este sábado. B. Este sábado en la tarde hubo otro choque, de dos autobuses turísticos. B. En Igüey, detienen a 23 haitianos, indocumentados viajarían a Puerto Rico. B. Presidente Abinader se solidariza, con Marruecos tras terremoto. B. Fuerza del Pueblo dice en gobierno de Leonil, hubo la más profunda reforma. B. Presidente del Partido Revolucionario Moderno, exhorta a enviar una señal de unidad en primarias. B. Diputado Elías B. Sin Chávez pide revocar, instructivo dado por la Procuraduría General de la República. B. Pese a advertencia de la Junta Central Electoral, el Partido de la Liberación Dominicana, marchó en barrios de la capital. B. Leonell acusa gobierno de intentar fracaso, de alcaldes no se venden. B. Polonia compra 486 lanzacohetes, y marcha a los Estados Unidos. B. Estados Unidos autoriza una nueva versión, de la vacuna contra el coronavirus. B. En Libia, la tormenta Danel deja más de 2.000 muertos, en el este. B. Kim Jong-un viaja en tren a Rusia, para reunirse con Vladimir Putin. B. En Estados Unidos, condenan a 10 años de prisión, a otro por el asalto al Capitolio. B. En las grandes ligas nomina Guerrero Jr., Ramírez y Peña al premio Roberto Clemente. B. Tigres de la ICI anuncia inicio de sus entrenamientos, en Boca Chica. B. Remesa superaron los 6.700 millones de dólares, en primeros ocho meses 2023. B. Firman contrato convertir a Puerto Samaná, en terminal de cruceros. B. Reconocen a la cervecería por su inversión, y aportes desarrollo República Dominicana. B. El IDCOP tramita incorporación, de 78 nuevas cooperativas. B. En Nueva York, Barbie camina en la pasarela, Quisqueya es moda. B. Cine República Dominicana llega a México, con una muestra de cine dominicano Lente Quisqueya. B. Aquilino Gonel agradece de vuelta al barrio, le permita contar su historia. B. Director promesa calorías, dicta conferencia en Estados Unidos. B. Cardi B. Grande sobre Miss República Dominicana Universo, yo pienso que ella es dominicana. B. Más de 20.000 son desplazados por la violencia, en Puerto Príncipe. B. Denuncian que oposición de Haití, boqueó negociaciones políticas. B. A. Dos mujeres fueron sorprendidas este domingo despojando de sus pertenencias a personas que participaron. B. A. Dos mujeres participaban en acto político del Partido Revolucionario Moderno en la Romana. B. En la cartera de una de las féminas agentes policiales recuperaron más de 10 celulares de ciudadanos que mientras se desarrollaba la actividad habían reportado la pérdida de sus dispositivos. B. También habrían sustraído dinero, tarjetas de crédito y monederos. B. El candidato del PLD a la Alcaldía de Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda, realizó este domingo un recorrido por diferentes barrios donde manifestó su preocupación por las problemáticas que según afirma afectan a ese municipio. B. En San Cristóbal, avanzan en el proceso de limpieza con la demolición y recogida de escombros en la zona donde una explosión provocó una catástrofe que dejó 37 muertos, según un informe del Ministerio Público. B. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó acto proselitista en la Romana, donde destacó las obras realizadas en su gestión, afirmando que recibe respaldo de los ciudadanos de la región este del país. Añadió además que sigue los ideales de José Francisco Peña Gómez, en cuanto a justicia social se refiere. Peña Gómez estaría feliz. Juan Bocha estaría del lado de la transparencia y no de la oscuridad manifestó el mandatario. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Charlie Mariotti se expresó confiado en que Abel Martínez será el próximo presidente de la República y que Víctor Fadul ganará como alcalde de Santiago en los comicios del 2024. Nadie se reelige haciendo un gobierno tan disparatoso, manifestó Mariotti refiriéndose a la gestión del presidente Luis Abinader. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina, y la ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, llegan hasta el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Uteza, en Santiago, para el acto de proclamación de Víctor Fadul como candidato a alcalde de Santiago por esa organización política. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, encabezó este sábado la denominada Marcha de la Esperanza, en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. En su discurso, arremetió contra las políticas sociales del gobierno, y dijo que hay un evidente deterioro de los servicios públicos. El presidente Luis Abinader dijo que la prioridad es la seguridad del país, al referirse al cierre del paso fronterizo en Dajabón. El mandatario ofreció estas declaraciones en el marco de una serie de inauguraciones de obras e inicio de otras en Santiago. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, inició la tarde de este sábado en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, la denominada Marcha de la Esperanza, encabezada por el candidato presidencial Abel Martínez. La actividad inició en la calle 18, esquina central en Gualey. Recorrerán el ensanche Espaillat, 24 de abril, Las Cañitas, Simón Bolívar y Capotillo y concluirá en la avenida Duarte. Excelente, excelente, cuántas informaciones, cuántas noticias, Ernesto de la Vega, mucha agua en la República Dominicana, en la capital, La Vega, Santiago, fruto de las colas del huracán. Pues bien, señores, vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. Adelante, adelante, Ernesto, adelante. República amenaza con cierre total de la guerra por conflicto de Río Masacre. Yo dije el viernes al presidente, hizo un llamado, que cierre esta frontera definitivamente, que la cierre y que no le mande un grano de arroz. Adelante, adelante. Adelante, señores, es una provocación, es una provocación. Yo se lo he dicho a ustedes, que tienen los haitianos empujados por empresarios, como lo digo, el director de prensa de la presidencia. Nosotros vemos aquí en esta edad de ocasiones y voy a hablar claro, porque está la verdad hablada. Estados Unidos, Canadá y Francia. Quieren el conflicto, quieren la guerra. La cosa está tensa aquí, han enviado un lote de militares, la situación está difícil. Y vamos a prepararnos para defender nuestra soberanía, nuestra patria, a como de lugar. Conar mi diente. Hay que defenderla y recordar la sangre de Juan Pablo Duarte, de Ramón Matías Mella, de Francisco Rosario Sánchez, de María Trinidad Sánchez y de todos esos grandes hombres que dieron su vida para nosotros tener una república dominicana libre e independiente de cualquier dominación extranjera. Seguimos, seguimos, que más tenemos, está caliente la pita. Haitiano amenaza a República Dominicana y asegura que construcción del canal continuará. ¿Cómo que están? Desafiándonos. Esos son pagados por la ONG. Vamos a ver, vamos a ver este bandido de película. Adelante, adelante. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-111. Hi, I'm Ashwin Vasen, the city's doctor. And I'm New York City Schools Chancellor David Banks. And your friends at school want to tell you something. I need you at Reading Time. We need you at Basketball. We need you at Lunch. In Music. We need you in Science. We need you in School with us. We all want to see you in School. Have your parents talk to your doctor about routine School Vaccines. You'll need all of them to come to School. Get your shots, COVID-19 too. Safe, effective and easy to access, Vaccines are the best way to stay healthy this School Year. We want to see you in School. And so do your friends. For more information go to nyc.gov slash help and search student vaccines. Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Sibao Meet sabe a nosotros A tiempo Mantenimiento y servicio Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana Basado en el orden, disciplina y puntualidad Ofreciéndote una gran cantidad de servicios Entre ellos Instalación y reparación de aire acondicionado Electricidad, inversores Plomería, pintura Fumigación Instalación de cámaras Instalación de alarmas Instalación de cerraduras inteligentes Y muchas áreas más disponibles para ayudarte Llámanos al 809-792-1489 Estamos en la avenida Rómulo Betancourt Número 325 Santo Domingo, Distrito Nacional A tiempo Mantenimiento y servicio Por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York Beverly Hills Manor Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar Beverly Hills Manor El salón de eventos más importante del Bronx 1700 Giron Avenue, Bronx, New York Con el teléfono 718-400-9080 Beverly Hills Manor Bueno, así están los haitianos Están desafiando a uno con machete, con escopeta Pero se mandó un contingente militar Fuerte, duro Esto voy a hablar de eso Pero voy a Nueva York La cosa aquí, la pista está caliente Los dominicanos estamos dispuestos a lo que sea A jugárnosla, a defender nuestra patria Esto es un asunto patriótico Lo que no me gusta es que mientras está pasando eso Abel Martínez El mismo Ramfi Pensaba que Ramfi iba a llamar apoyando al gobierno Con este problema de Haití Mi amigo Ramfi, si me está viendo Ponte para eso, que tú eres un patriótico El Abel que tiene ese discurso Lionel, Danilo Todos ellos se han metido la lengua Yo no sé dónde Son brutos Y han querido que el gobierno enfrente a esta situación solo No sabiendo que el pueblo entero está ahora delante del presidente Apoyando al presidente Abinadel Con este problema de Haití Y ellos están hablando que si la comida No está pasando nada Porque no le importa el problema de Haití Como que se arme el lío para que se brome el gobierno ¿Dónde está el patriotismo de Hipólito? No lo he oído No he escuchado a Danilo No he escuchado a Lionel No he escuchado a Abel Y ahora lo que escuché a Ramfi fue acabando Con el PRM Y con la alianza Ese no es el tema, señores Ahora hay que unificarse Es el tema de los dominicanos Para defender nuestra patria Está todo el mundo aquí preparado Para cualquier cosa Y estos políticos hablando de todo menos de eso Bueno, adelante Cornelio Queremos saber que está pasando allá En la capital del mundo New York En Conérico En New Jersey Y en los Estados Unidos Adelante Hola amigas y amigos ¿Qué tal? Yo soy Cornelio Olivo Y directamente desde Beverly Manor Acá en el Bronx Donde ahora se realiza lo que es El relanzamiento de OLA Eso es Esta organización del sector externo internacional En apoyo al presidente Luis Abinader A su reelección Estas son las noticias El doctor Santiago Jacín Coordinador del sector externo internacional Hola en apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader Con enérgicas palabras expresa Que la situación de Haití no es un problema de la República Dominicana Nación que ha sido abandonada a su suerte por las grandes naciones Y que la República Dominicana no va a cargar con esta problemática haitiana Palabras expresadas durante su discurso En la ciudad de Nueva York En un acto de relanzamiento de esta organización Y en coordinación con los líderes de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania Y le hemos dicho públicamente El presidente y todos sus funcionarios Que el problema de Haití No es un problema de la República Dominicana Absolutamente Es un problema de las grandes potencias del mundo Que tienen que unirse Porque ellos han abandonado un país como Haití Y no nos queda a nosotros Por compartir una isla con ellos Tener que echarnos la responsabilidad absoluta De que Haití nos pertenece a nosotros No nos pertenece, no nos va a pertenecer Y no puede pertenecer a la República Dominicana Porque no somos dominicanos Y somos dominicanos Seguiremos tiempo dominicanos Y nunca más podemos permitir Que los haitianos estén tomando el orden con la República Dominicana Quiero decirles a ustedes que se sientan muy impuestos El presidente de Nueva York Que no tenemos Porque nadie, absolutamente nadie Nos va a decir a nosotros Que acercan nuestras forteras Nos va a decir a nosotros Cien puede ser un fuerte escala La República Dominicana Nosotros somos Comunicanos de la Z Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Que bendiga a la presidenta de la ley Y que bendiga a la vida de la ley Nos pierda a todos Se expresó en esos términos Previo a juramentar a los nuevos miembros Y los equipos en el exterior Que pasan a formar parte de Ola Internacional En la ciudad de Nueva York Nueva Jersey Y Pensilvania Quienes se comprometen a trabajar Por la reelección del presidente Luis Abinader Juran ustedes Trabajar Tarde Noche Y mañana En 24-7 Para llevar al presidente Luis Abinader Cuatro años más Al gobierno Y podemos prestar su obra Juran Que hacerlo así Que Dios El país El partido Y el sector externo Se lo tome en cuenta De lo contrario Ciudad de Nueva York Prepárense Que los llevó Quien los trajo Muchas felicidades Y vamos a trabajar Junto para esto La juramentación De nuestros directivos Del sector externo Los cuales Son la máquina Que empujan este tren Para poder conseguir Los cuatro años Que sabemos todos Que con los números Que existen No va a haber duda alguna Lógicamente Esta directiva Empezó a trabajar ya Esta directiva Ya está organizada A nivel de cada uno De sus organizaciones Para que Luis Abinader No tenga la duda De que esos cuatro años Más En los Estados Unidos Están garantizados Porque los votos Del dominicano En el exterior Van a demostrarle a él Que lo que él ha hecho Es para favorecer Esa comunidad De dominicanos Que radica aquí Los cuales Son la máquina Que empujan este tren Para poder conseguir Los cuatro años Que sabemos todos Que con los números Que existen No va a haber duda Alguna Lógicamente Esta directiva Empezó a trabajar ya Esta directiva Ya está organizada A nivel de cada uno De sus organizaciones Para que Luis Abinader No tenga la duda De que esos cuatro años Más En los Estados Unidos Están garantizados Porque los votos Del dominicano En el exterior Van a demostrarle a él Que lo que él ha hecho Es para favorecer Esa comunidad De dominicanos Que radica aquí Y estas fueron las noticias Una vez más Yo soy Coronelio Olivo En Otra Data Informativa Excelente Excelente Wow Hermano Chago Chago Jacín Mi amigo Un discurso De barricada Chago Es el discurso Es el tema Te felicito Ernesto Para que me haga un corte de esto Te felicito De verdad Porque ese es el tema Patrio Y yo creo que Ha sido uno de los mejores Directores De De Senasa Y Con ese discurso En defensa De la patria Yo espero que Hay dominicanos Que llevamos el patriotismo Mucho más grande Que lo que está En la República Dominicana Todo el dominicano Que está en el exterior Que somos más de dos Tres millones de pesos Llevamos nuestra bandera Nuestro escudo Nuestro corazón Donde quiera que vamos Nos sentimos Orgullosos De ser dominicano Vamos comerciales Neto ¡Gracias! ¡Gracias! Un hospital digno para la valente, como el de su casa, el de su ciencia, donde estamos recibiendo un ecocardiograma, un cuerpo escondio, donde la valente ya no va a tener que ir a Santiago a realizarse sus estudios. Quiero que teníamos una atención digna para dar el servicio de calidad que siempre resolver los presidentes ha empujado en lo que es la salud. Estos son sueños realizados que Navajera tenía más de 30 años. Hoy en día, muchos profesionales de salud se van a tomar en cuenta después de Navajera. Los días son de la salud, los planes no servían, que no servían los baños. Me dicen que lo orgulloso es recibir nuestro hospital con los equipos más modernos que hemos podido tener en nuestra historia. Algo del cielo a la tierra. Eso está hermoso, acondicionado. Eso está como una clínica. Hay hermano en un hospital, eso es como una clínica actualmente. Todo muy bello, moderno. Me encanta ahora esa puerta que tienen, que se abre momentáneamente. Toda una modernidad completa ahí hay. En realidad el hospital estaba bien feo y tuviera que hacerlo de nuevo porque nada de lo que había servido. Y a los comunitarios que estuvieron en el hospital. Adiós, súper contentos porque eso es para los municipios de Navajera y que van a costar. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-111. Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recoges una sola vez y recoges 3, 4, 6 horas y ya tienes tu dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service con una amplia frutilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo. Con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plain Road, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su ciudad. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde queda que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirás tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra frutilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Prepara tu celular. Prepara tu teléfono. Porque este lunes a las 7 de la noche es lunes de encuesta en La Verdad Hablada. Vota por tu favorito. Porque el licenciado Pedro Joaquín Aguiar dará el ganador al final del programa. No te quedes fuera. La Verdad Hablada. Llegó la hora. Llegó el momento. Qué momento, como dice Fran Girón. La encuesta de la semana. Bueno, el presidente con este tema, Patrio, y esta manera fuerte que se ha puesto la pila a enfrentarse al problema de Haití. Los números han hecho así para arriba. Está todo el mundo apoyando al presidente Abinader, tengo que decirlo. Y los otros, en vez de coger ese camino, están tratando otra cosa. Buena. ¿Quién me llama y de dónde? ¿Por qué no te vota? ¿Qué tal? Buena. Sí, adelante. Hable. El país está en... ¿Por quién vota? Estamos con la votación, por favor. Néstor, llévate la que está en votación. No te votamos en comentarios. ¿Por quién vota? Ya la votación, mañana hablamos de Haití, de todo, de votación ahora. Buena. ¿Por quién usted vota? ¿Por quién usted vota? ¿Por quién usted vota? Buena. Luis Abinader, nuestro presidente. ¿Por quién usted vota, Ram? Luisa Abinader, gracias. Una para Luis Abinader. Eso mismo es, fulano de tal, de tal sitio. Luis Abinader, Ram. Sí, sí, buena. No pongas a hablar. Sí, buena, buena. Con Luis Abinader, ya quiere pasar. El hombre es Limón. El hombre es Limón. Luis Abinader, le pasé. Excelente. Buena. ¿Por quién usted vota? Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches. Le hablo a Novil Dejeda. Soy de Bocaganata, Vanini, vivo aquí en Brooklyn, Nueva York. Estamos viendo las consecuencias de Danilo y del otro ratrero, presidente. Y el voto mío es para cuatro años más y después hablamos. Buenas noches. Gracias, Brooklyn. Cuatro más y después hablamos. Buena. Sabroso, Gloria Bellón, que por el príncipe. Por Abinader. ¿Me escuchas? Ay, sabrosona. Por Abinader, la sabrosona de Joker. Gracias, sí, la escuchamos. Gracias, por Abinader. Buena. Bueno. En sentido. Buena. Buena. Alvin Díaz, New Jersey, Leonel Fernández. Leonel Fernández salió de la gatera. Buena. Gracias. Buena, buena. Buena, ¿por qué vota? Para Leonel. Ay, Leonel Fernández de nuevo. Díganse su nombre, por favor. ¿Y dónde me llaman? Para que vean que son muy internacionales. Buena. Buena, Delbrón, Delbrón. Buena. Delbrón. Mi esposa y yo, por Luis Abinader. Ay, Dios mío. La esposa y él y los hijos, por Luis Abinader. Buena. 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 Buena noche, mil veces, Luis, Luis, Luis. Buena, Luis, Luis, Luis. Buena. Buena. De paseo y por Binader. De paseo y por Binader. De paseo y por Binader. Ajá. Buena. Luis Abinader. De paseo y por Binader. De dónde, por favor. Luis Abinader, digan su nombre y de dónde, por favor. Delbrón. Eso le da recta. María Delbrón. Ok, Brón, 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 Brón. Gracias, Brón. Llévatela, Ernesto, Brón. Con Binader, dice de ella. Buena. Buena, Luis, de aquí, del Brón. Por Leonel Fernández. Leonel Fernández, Luis, del Brón. Usted ve que lindo. Gracias, Luis. Así que se habla. Buena. Buena. Buenas noches, Luis Abinader, del Brón. Diga su nombre. Que yo conloco esa voz. Nancy Medina. No tenga miedo, Nancy. Me saluda a Yor Álvarez, el asambleíta del distrito 78. Ay, mamacita. Buena. Carmen de New Jersey, Paul Ramsey. Carmen de New Jersey. Salió Ramsey de la gatera. Ramsey, el tema haitiano. Ramsey. No voy a estar atacando el CRM. Buena. No. Buena, buena. Contra los ladrones. Por Luis Abinader. Votamos contra los ladrones. Luis Abinader. Sí. Ay, mamacita. ¿Quién me llame de dónde, por favor? Buenas noches, hermano. Víctor de Yonke. Buenas noches, hermano. El teléfono. Ay. Víctor de Yonke. Por ninguno. Ninguno y ninguno. Oiga. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ninguno, ninguno, ninguno. Yo estoy igual que Víctor. Yo estoy igualito que Víctor. Yo estoy por ninguno. Buena. Estoy con Víctor yo. Buena. Dios le bendiga, Pedro. Onofre Corona de Long Island. Amén, amén. Me saluda la doña Azul. ¿Por quién usted vota, don Onofre? Pues Ramsey Trujillo. El Island que es mío. Ay, Ramsey Trujillo. Dígale a Ramsey que cambie el discurso. Que cambie. Ahora hay que hablar de... Que es un patriota de Haití. Sí, buena noche, MR. Directamente desde Ciudad Blanca Bonado, aquí en Nueva York. Para Luis Abinader, el patriota por mi patria, Luis Abinader. Ay, el patriota Luis Abinader. Gracias por su llamada. Qué llamada. Buena. Luis Abinader. Por ninguno. Por mi patria. Bueno. Buena. 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 La gente por el lado. Por mi patria. Por delbrón. Sí, José García, Luis Abinader. Cuatro años más y después hablamos. Luis Abinader, José García. Dice cuatro más y después hablamos. Ay, mamacita. Buena. Buenas tardes. Desde elbrón. ¿De dónde nos habla y de dónde? Desde elbrón. Desde elbrón. ¿Quién me habla? Luis Abinader. Luis Abinader. Luis Abinader. Esta es una dama que me está hablando. Gracias por su llamada. Llamo tú por Luis Abinader. Buena. Rafael Robles delbrón para Luis Abinader. Excelente, Robles. Así se habla. Rafael Robles, Luis Abinader. Jorge García de aquí de Long Island por Abinader. Lleva tres ganadas. Buena. Ay, Junker con Abinader. Lleva tres ganadas Luis. Ramfistrelo en el dos. Buena. Se apagó Ramfistre. Pablo Esteve de Brooklyn por Luis Abinader. Luis Abinader con Brooklyn con Luis Abinader, dice el señor Esteve. Buena. Sí, le habla Marta. Desde el brón. ¿De dónde? Ah, sí, qué linda. Desde el brón le habla Marta. Por Luis Abinader. Por Luis Abinader mil veces. Luis Abinader. Marta con Luis Abinader. Gracias, Marta. Que Dios te bendiga. Por ninguno esos ladrones. Ay, bien santísimo. Por ninguno. Ni por Hipólito, ni por Luis, ni por Leonel, ni por Danilo, ni por ninguno. Buena. Buena. Yo quiero votar por Luis Abinader del Brón. Él quiere votar por Luis Abinader del Brón. Gracias por su llamada. Buena. Este es la encuesta libre. Aquí no hay ticuegos. La verdad hablada. Lionel Fernández. Lionel Fernández. Lionel Fernández. Lionel Fernández Reina. Gracias por su llamada. Buena. Para Luis Abinader. Cien años más. Luis Abinader. ¿Y dónde estaban la gente de Abel? No cogen ni una llamada. Están encumidos los peleadistas de Nueva York. Buena. Buena. No sé qué. Tumba, honesto. Que me está haciendo. Buena. No, esa no vale. Esa no vale. Tumba, la que es a uno. No vale. Aquí hay que identificarse y hablar claro. Buena. Sí. Sí. Rosa González. De aquí del Brón. Para Luis. Así es que se habla, doña Rosa. Rosa González. Así es que se habla. Y que ni con miedo. No. No, no vale esa. No la apunte. La anterior. La de Rosa sí. Buena. Esto es limpio. Sí. Buenas noches. Leonardo Morandi. Aquí de Don Alan. Con Luis. Cuatro años más y después hablamos. Después hablamos. Dice el hombre. Ay, mamacita. Ese está comiendo con grasa. Ese está comiendo con grasa. Se está comiendo con grasa. Buena. Cuatro más y después hablamos. Ay, mamacita. Buena. ¿Qué te está comiendo? Ajá. Ay, soy Luis Abinabel. ¿Y de dónde te me llama? Guay Plen. Ajá. Ay, Guay Plen. Allá me vive mi amigo Antonio Cabrera. Tuli. Allá viven los ricos en Guay Plen, New York. Buena. Eso es bonito ahí. Buena. Me gusta Guay Plen, New York. Buena. 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 Hello. Sí, buena. Ay, ay. Esto me no tiene ánimo. ¿Por qué no te voy a estar ahí? Buena. Yo soy Luis Abinabel de Jonke. José Almonte. Así es que se habla, hombre. Tuve a la voz. Sin miedo. Gracias por su llamada. Buena. Un grampi. Un grampi. Que habla fuerte. Es un trujillita enfermo. Así hablan los trujillitas. Duro. Gracias por su llamada. Sí hablan los trujillitas. Tipo Trujillo. El jefe. Buena. Buena. Aló. Buena. Le habla Juan Abinabel de Jonke. Yo soy Luis Abinabel de Jonke. Por Abinabel. Por Abinabel. Así se habla. Qué linda voz. Parece una locutora. Gracias por su llamada. Buena. Buena. Por Luis Abinabel de Jonke. Pero. No, no, no. Pero. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre? Tony. Tony del Browns. Tony qué. Eso no es. Tony qué. Por Luis. Te digo que estoy por Luis. Tú lo que quieres que vote es por Luis. Porque por R. Porque por R. Tu apellido. Tu apellido. Tú tienes miedo, Tony. Tú estás con Abinabel y tienes miedo. Tony Castillo. Tu apellido, Tony. Ahora sí. Tony Castillo. Qué lindo, Tony. Te felicito. Te oligas su nombre. Nombre y apellido. Y condado. Buena. Que tú le gana aquí. Buena. Buena noche. Juan Valdez. Aquí. De aquí de Nueva York. Para el patriota Luis Abinabel. Mi patria. Mi patria. Señores. Luis Abinabel. Patria. Voy a llamar a un hombre, Juan. Con otro nombre. No, Juan Juan. Esta no me la ponte. No, no, no. Esta no va. Yo conozco esa voz. Yo te llamo. Yo te llamo aquí. Yo no quiero fraude. Buena. Esta es la verdad hablada. Buena. Señores. Toda una familia suya llamada a otra gente. Pero no se ponen ustedes mismo. Yo conozco la voz. Buena. Trujillo. No, así es Trujillo. ¿Quién es usted? Diga su nombre. Y apellido. ¿Y de dónde me llama? El Trujillo. El jefe. Ponele esa voz a Ramfia. Y buena. Señores, den su nombre y apellido sin miedo. Por Dios. No tengan miedo. Buena. Para que se vea bonita la encuesta. Don Pedro de aquí de Persilvania. Franco de Persilvania. Lo hablo con el patriota Ramfie. El que va próximo. Próximo presidente. Gracias. Persilvania. Y los franco con Ramfie. Buena. El que va. Sí, buena. Buena. Por Abinader. Fauto Fernández. Por Abinader. Ahí no pueden llegar que Fernández. Esta gente. ¿Eh? Los Fernández. De Santiago. Gracias por su llamada. Buena. Pero. Para Luis Abinader. Ajá. ¿Quién me llama? Rosemary. Rosemary. ¿De dónde? Le están diciendo ahí, Romer. Así mismo, bro. Sí, verdad. No sé por qué, porque yo sé mi nombre. Gracias, Romer. Gracias. Esa vale. Esa vale. Pongan una hija, un hermano, una vecina. Llaman. No me llamen lo mismo. Buena. ¿Aló? Buena. ¿Quién me llama? ¿De dónde? Cuatro años más y después hablamos. Pero ¿de dónde? ¿Quién me habla? ¿De dónde me llama? ¿Quién es usted? Identifique. Es que esta es la verdad. Hablada. Cuatro años más y después hablamos. Por Luis Abinader. No, usted esa no vale. No digo su nombre. Túmbala. Esa no vale. Tiene que decir su nombre y apellido. Y yo no me llama. Es una cuenta limpia. Buena. Bueno. Por Luis Abinader. Jairo Izquierdo. Así se habla. Gracias, Jairo. Bueno, el gato. Del Brón. El inteligente. Del Brón. Gracias, Izquierdo. Buena. Así se habla. ¿Qué? Oye. Para. Fello Rosa. El Brón. Para Binader. Ok. Don Fello Rosa. Así se habla. Don Fello. Del Brón. Gracias. Parece un horror. Buena. Aquí. Buenas noches. Aquí desde Del Brón. María de León. Por Ramsey Trujillo. No puede negar que es de León. Como Margarito Carlos de León. Está peleando Margarito en la frontera. El control de Buenamende. Está echando el pleito. Cristiano. Un aplauso a Margarito Carlos de León, mi amigo. Está fajado Margarito. Buena. Sí, buenas noches. ¿Quién me llama? Luis Manuel Franco. Luis Abinader. Luis. Manuel Franco. Está votando por Luis Abinader. Gracias, señor Franco. Franco Vadilla. Buenas noches. Un gran síndico. ¿Quién me llama y de dónde? José Vélez. De White Plane para Luis Abinader. Cuatro y cinco años más. José Vélez. Papo Vélez. Así es que se habla. Buenas. Ay, mamacita. Tumba la llamada. Se están matando. Buenas. Qué programazo. Buenas. Soy de mi Pareson. Mi oyente. Raúl de Cruzello. Pareson de Uyel. Si es mío. Gracias, Pareson. Mío entero. Peñón. Pareson. Pareson. Mi oyente. Buenas. ¿Quién me llama y de dónde? Desde Brookings, Nueva York. Lisenia Morales. Por Luis Abinader. Por su serie. Bayonocidad. Luis Cuatro más. Ya, déjalo ahí. Ya. No lo dañes. Que tan lindo que hablaste. Gracias. Sigue Ernesto. Dame llamada. Buenas. Josefina Verter de Conérico por Ramfrey. Conérico es mío. Ahí vive el mío. Jeffrey. Gracias por Ramfrey Conérico. Me dice Vito que me tengo que ir a comerciar otra vez, Vito. ¿Cómo es Ernesto? Comerciado otra vez. Ya no lo pusimos en los tres bloques. ¿No están en los tres bloques? Dice Ernesto que falta un bloque y las líneas están así. Dame ese, Ernesto. Dame ese. Tú quieres ya para ir a comerciales. Buenas. Sí, Alberto Moronta de Long Island. Moronta. Luis Abinader. Moronta. Los Moronta. Gracias. Son patriotas. Los Moronta. Vamos a comerciales, señores. Luis Abinader. Oigan bien. Llamada. Gracias. Llamada de Long Island. De White Plane. De Junker. De Bronx. De Brooklyn. De Queen. De Patterson. De Newell. De Pasey. Muy duro. Repájenlo, gay. Fue en verdad que nos ganamos el premio, Damián. No lo dudes. No lo dudes. Nos lo llevamos a todos. Vamos a comerciales. Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor. El salón de eventos más importante del Bronx. 17.00 Giron Avenue, Bronx, New York. Con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Respecto a Senasa, quiero destacar que para garantizar la meta de atención a las enfermedades catastróficas, el pasado mes de junio elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el Plan Básico de Salud de un millón a dos millones de pesos para los 7.300.000 afiliados con que cueste ese seguro, sin importar el régimen. Ya sean subsidiados contributivos o pensionados, para el periodo, escuchen bien, para el periodo junio-diciembre, esta sola medida representó cerca de 700 millones de pesos en ahorro para los afiliados de Senasa, impactando directamente la disminución de sus gastos y permitiendo la continuidad de sus tratamientos, lo cual no solo ha supuesto un impacto en los bolsillos de los dominicanos. Nuestros embutidos saben a tradición. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquete. Paquete es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquete solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquete. Se recoges una sola vez y recoges 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquete.nyc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquete. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service con una amplia frotilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plain Road, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde queda que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. ¡Sé parte de nuestra frotilla! ¡Llámanos! Prepara tu celular, prepara tu teléfono, porque este lunes a las 7 de la noche es lunes de encuesta en La Verdad Hablada. Vota por tu favorito, porque el licenciado Pedro Joaquín Aguiar dará el ganador al final del programa. No te quedes fuera. La Verdad Hablada. Lunes a viernes a las 7 de la noche por Canal América. Canal 1014 de Optimum. Un canal de grandes ligas. ¡Fue bien, señores! No hay tiempo para más. Este teléfono estaba así, señores. Estaba así. Dame inmediatamente los resultados en pantalla. Ganó a Binader con un 73%. ¿Verdad, Neto? En segundo lugar, dime, Neto. Ramfi Trujillo con 17. Y en tercer lugar, Leónel Fernández con 8. Ganador. Por tercera vez, el presidente Luis Sabinader y aumentó su porcentaje. Y es verdad que está alto los puntos por la cuestión haitiana y como ha defendido ese problema del agua con Haití. Señores, no lo vemos mañana. No se muevan. No sigan con Canal América, que lo que sigue es, ya ustedes saben, a las 8 los opinadores, después el noticiero, después Bombadrito. No alguien se mueva de Canal América, no lo mueva de ahí. Bendiciones.